Hola amigos, yo soy Abel Mendoza, bienvenidos a esta quinta parte donde hablamos sobre los pads de ambientes. En los videos anteriores hemos estado probando con diferentes instrumentos, agregando uno a la vez y en esta ocasión invité a mi buen amigo Emanuel para que nos ayude agregando percusiones a este demo. Vamos a escucharlo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!